¿Qué es el análisis FODA? El análisis FODA, acrónico donde sus siglas hacen referencia a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es una herramienta utilizada para hacer un diagnóstico de una institución o área de una institución y el ambiente al que éstas pertenecen. De acuerdo a nivel 2008, las fortalezas hacen referencia a lo que la institución o el área de evaluar hace realmente bien y las ventajas que tiene frente a otras instituciones o áreas que no son fácilmente replicables. Las debilidades hacen referencia a los aspectos que deben ser mejorados para lograr la misión institucional o la misión del área. Las oportunidades hacen referencia a cambios en el contexto, sean demográficos, legislativos o de opinión pública, que representen una oportunidad para la institución o área. Y finalmente, las amenazas hacen referencia a cambios en el contexto, sean demográficos, legislativos o de opinión pública, que pueden reducir las responsabilidades de la institución o área frente a otros actores. Para llevar a cabo este análisis, se usa una matriz FODA, que es una cuadrícula con una casilla para cada uno de los aspectos mencionados. Cada una de las casillas se debe diligenciar de acuerdo a lo que se muestra en pantalla. Es decir, en la casilla de oportunidades, se deben listar aquellas oportunidades que están abiertas para la institución y las tendencias que ésta podría aprovechar. En la casilla de amenazas, se deben listar las amenazas que podrían hacerle daño a la institución y lo que está haciendo la competencia que podría traducirse en una amenaza para la institución. En la casilla de fortalezas, se debe listar lo que hace bien la institución, los recursos que pueden utilizar y que son únicos y lo que ven los demás como puntos fuertes de la institución. En la casilla de debilidades, se debe listar lo que la institución podría mejorar, las áreas en donde la institución tiene menos recursos que otras y lo que es probable que otros vean como debilidades. Ahora, en la casilla señalada, se debe plantear una estrategia que permita usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. En esta siguiente casilla, se debe plantear una estrategia que permita usar las fortalezas para afrontar o evitar las amenazas. En esta siguiente casilla, se debe plantear una estrategia que permita usar las fortalezas para superar las debilidades. Finalmente, en esta casilla, se debe plantear una estrategia que permita reducir las debilidades para evitar las amenazas. Ahora, ¿para qué sirve el análisis FODA? El análisis FODA es una herramienta que ayuda a analizar lo que la entidad o área siendo evaluada hace mejor en el presente y diseñar una estrategia exitosa para el futuro. Este análisis examina tanto los factores internos como los externos, es decir, lo que sucede dentro y fuera de la institución o área. Al analizar estos factores de manera conjunta se pueden llegar a conclusiones interesantes, pues puede que se sea consciente de algunas de las fortalezas de la institución, pero hasta que se analizan junto con las debilidades y las amenazas, es posible que no se esté dando cuenta del potencial real de estas fortalezas. Aspectos a tener en cuenta al realizar un análisis FODA. Al realizar este tipo de análisis es importante contar con diferentes puntos de vista. Esto debido a que la comprensión de una única persona sobre una institución o área puede ser parcial y se podría llegar a sus posiciones equivocadas. Por eso es necesario reunir un equipo de personas de una variedad de funciones y niveles para crear una lista amplia de observaciones. Como el análisis examina aspectos internos y externos de la institución, algunos de estos estarán bajo su control y otros no, así que no todos los factores se puede controlar y eso se debe tener en cuenta en las estrategias mencionadas anteriormente.